Carlos Valderrama, que fue uno de los mejores jugadores colombianos de la historia, revolucionó el mundo futbolero con una campaña publicitaria por una causa noble, recordando una jugada en la que fue partícipe cuando estaba en actividad. Gracias Michel por haberme tocado los huevos, es el lema del pibe en la publicidad de la revista española Líbero contra el cáncer testicular y que promete ser una de las más creativas del 2017. Durante mi carrera he vivido muchos momentos importantes. Pero hay uno que me marcó. Todavía puedo sentirlo. El primero palpándome el testículo izquierdo, desde la zona inferior hacia arriba con la yema de los dedos. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez para ver si los testículos tenían la misma forma, tratando de encontrar algún bulto, comenzó Valderrama. No sentí dolor, pero en un poco me emputé. Si hubiera sentido dolor, tendría que haber consultado al médico porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular. Por eso mi amigo, quería darte las gracias por haberme tocado los huevos en tres simples pasos, como deberíamos hacer todos para prevenir el cáncer testicular. Gracias Michel, finalizo. Para quienes no lo recuerdan, la acción ocurrió en la temporada 91-92 de España en el partido entre Real Madrid y Valladolid. Antes de un córner, Michel le tocó los testículos a Valderrama, que le desafió a que continúe.